Bueno señores, lo veníamos diciendo desde hace ya mucho tiempo, que el montaje del 6 de enero fue eso, un completo montaje por parte de los demócratas y el mismo Joe Biden, que quería llamar la atención de las personas del congreso para que le echaran la culpa a Donald Trump. Y Donald Trump no se pudiera lanzar a la presidencia nuevamente, ni retomar el poder cuando él quisiera. En la noticia que les voy a dar el día de hoy, es el mismo, el propio FBI, quien no encuentra ningún tipo de evidencia que vincule a Donald Trump con la organización del supuesto asalto violento al Capitolio. Lo veníamos diciendo, lo seguimos diciendo, y es hora de repetirlo. El FBI encontró poca evidencia de que el asalto al Capitolio hubiera sido un complot organizado para anular los resultados electorales. No encontraron ningún tipo de evidencia en contra de Donald Trump o de que Donald Trump y aliados estén directamente involucrados en la organización de actos violentos en los disturbios ocurridos en enero 6 de este año al Capitolio de los Estados Unidos. También encontraron poca evidencia de un complot organizado para anular los resultados electorales, citan las agencias noticiosas. La agencia Reuters reportó que el FBI ha encontrado cero evidencia, ojo, cero evidencia, de que el asalto del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos fuera parte de un complot organizado por Donald Trump o por los republicanos o por el equipo de Donald Trump para anular los resultados electorales. Entonces, esto es lo que ha venido a pasar. Cientos de personas irrumpieron en el 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos y las autoridades han arrestado a 570 personas y el saldo fue cuatro personas supuestamente fallecidas durante el día de los hechos y una que perdió la vida al día siguiente. Le querían echar ese pato a Donald Trump no pudieron ya están empezando a retractarse de lo que ocurrió en los Estados Unidos el 6 de enero que como sabemos no fue culpa de Donald Trump ni orquestado por Donald Trump. Al contrario, todo indica que fue orquestado por los demócratas, cosa que los medios no van a decir. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Búscame en redes sociales y...